El ciclo comienza este año con nueve cursos que se realizarán durante los meses, entre los meses de abril y diciembre. En él participarán 135 segovianos y segovianas de edades entre 18 y 65 años. Digitalizarte, en su octava edición, comprende tres cursos, uno de páginas web y blog, a un nivel de usuario medio avanzado y que tiene por objetivo conocer los fundamentos, las bases de lo que es la creación, mantenimiento, desarrollo de páginas web. Otro curso de Community Manager, orientado a redes sociales, también de un nivel medio avanzado y que tiene por objetivo trabajar, fomentar las habilidades dentro de las redes sociales para desarrollar y promocionar la imagen de marca y o de empresa. Por otro lado, y como último curso, Digitalízate, el ciclo formativo, comprende un curso de comercio exterior que nos parece muy interesante para las actividades comerciales. Hello, Segovia Speaking, en su edición 2016, se compone de tres niveles de inglés. Un nivel Active Basic, nivel A2, para aquellos que conocen, saben inglés, pero lo tienen, digamos, un poco olvidado. Un nivel Intermediate B1, para aquellos que quieren consolidar un poco más ese nivel básico, un poquito más avanzado. Y un nivel Upper Intermediate B2, que es el nivel homologable en el resto de Europa, para lo que es el mercado laboral y también la formación universitaria académica en el resto de universidades.